Juega para el del Cangriari, ahí está Nández, se presta a la pelota de Uruguay en su campo viene jugando a la vidia en la mitad de la cancha, pica, Joaquín Piquenés, se manda Piquenés, ahí va el del Palmeiras, entregando por la izquierda para Araujo busca pisar el área, el toque al medio, mira para el de la cruz y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Abarga Vesuvia! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! Llegó el primero, apareció de la cruz el hombre del River toma a la voz, a Meraví, nos vamos a divertir y eso es Uruguay en el área rival, una buena jugada en ataque del conjunto uruguayo Nández reúne a todos sus compañeros, los Arenga le da confianza 38 minutos pasaron para que cayera el primer gol de la tarde de la tarde noche en el centenario, la arrancó Araujo, la siguió de la cruz la continuó Núñez y la cierra Nico de la cruz para el primero de Uruguay en el centenario Uruguay 1, Chile 0 es que había que intentarlo por izquierda, Uruguay jugaba mucho por derecha la tomó Piquerés, se la dio Araujo y la jugada es realmente excepcional todos los movimientos de Uruguay, el pase, el pique hacia el espacio de De La Cruz la habilitación de Darwin Núñez y la definición del hombre de River el más importante de la selección, gana la celeste en el centenario la jugada tiene varias sutilezas, el pase de Ugarte rápido para romper la aparición de Piquerés, la diagonal de Araujo y el movimiento sin pelota de De La Cruz para buscar el pivoteo de Darwin y la definición exquisita del delantero uruguayo De La Cruz, el mejor de Uruguay para abrir el partido Golazo de Cololó Sport 8.95 A ver qué pasa con esto Uruguay, la tiene De La Cruz, a lo ordenaria el toque al medio para Valverde, Pigale, en cara Valverde, Pigale, remate y gol Amar Gavisudio Amar Gavisudio Amar Gavisudio Amar Gavisudio Amar Gavisudio Gol Uruguay, Pigale, Pigale y le pegó un amar el gol de Valverde cuando se termina el primer tiempo aquí en el centenario Uruguay encuentra el segundo lo hizo el del Real Madrid lo hizo el capitán apareció Valverde lo que tanto le reclamamos Pigale al fuera del área le pegó nomás no llegó Cortés y Uruguay al cierre del primer tiempo se encuentra con el segundo en el centenario Uruguay 2 Chile 0 por las eliminatorias Bueno y otra gran acción ofensiva de Uruguay de la mano de Nicolás de la Cruz en este caso haciendo la pausa esperando encontrando el movimiento de Federico Valverde el enganche del capitán de la selección la definición Uruguay con Valverde y de la Cruz encuentra los caminos del gol todo panorama de juego todo panorama de campo lo de Nicolás de la Cruz en esta incidencia ¿por qué? porque tenía paz hacia adelante porque Núñez estaba porque Araujo estaba pero porque sin embargo hizo la pausa levantó la cabeza y vio como a su derecha entraba el halcón a toda velocidad y llegó la pelota para Valverde y Valverde le puso pienso a la incidencia enganchó hacia un lado la sacó hacia la derecha para buscar su perfil y se la cruzó el arquero que nada pudo hacer Uruguay saca dos goles de renta en el primer tiempo y está bien el resultado golazo de Cololó Sport 8.90 va buscando la pelota Núñez domina Núñez termina recuperando la pelota a través de Uruguay y va de contra ahora de Uruguay la tiene Valverde corre Valverde entrega por la izquierda viene para Darwin el toque al medio de la Cruz ¡Gol! 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 Un uruguayo lo hizo de la Cruz lo hizo el de River la asistencia a través de Darwin Núñez el ingreso de la Cruz que ha jugado para 10 puntos esta noche en el centenario no solamente a la hora de asistir sino también a la hora de definir marca el tercer Uruguay Uruguay 3 Chile 0 otra recuperación de Uruguay en la mitad de la cancha una acción ofensiva esperando el momento justo Federico Valverde de asistir a Darwin Núñez que lejos de ser egoísta de buscar su gol después de haber tenido varias chances vio que por el segundo palo entraba de la Cruz la tocó de la Cruz una formidable actuación del hombre de River Plate golea Uruguay en el centenario gol de contraataque de Uruguay toda la técnica de Valverde para ejecutar la jugada Núñez sin ángulo dijo le he errado tanto que no le voy a pegar esta vez y por ahí le tiró un salvavidas de la Cruz porque estaba cerrado Núñez sin ángulo y de la Cruz apareció para limpiar el juego en la segunda parte del campo en la segundo palo del área de Chile toque y gol de de la Cruz la figura del partido golazo de Cololó Sport 890